Les voy a comentar cómo formaban los arquitectos, los sabios, los doctores, señores, la clase pensante, y alrededor vivía, cuáles decías, la clase baja, los trabajadores, cuando yo hago esta comparación que la clase pensante y los trabajadores, la gente me cuestiona, estás en tu derecho, por eso me estás pagando, oye, ¿por qué te atreves a decir que los pensantes y los trabajadores? ¿A poco el trabajador no pensaba? Sí, pero qué, no se lo permitían, señorita, porque no me conviene, perdón la confianza, si te ponen las pilas, vas a empezar a preguntar, vas a empezar a cuestionar, y me conviene, al pueblo, señores, ¿cómo lo mantenían entretenidos? ¿Vendiendo cosas? Trabajando, señores, si tú checas, el sistema no ha cambiado, hoy en día, ¿cómo nos mantienen entretenidos? Trabajando, qué bueno, señorita, que fuera trabajando, televisión, el chupacabras, los náufragos, Laura en América, telenovelas, el Facebook, el Twitter, ahí me conviene tenerte, porque ahí te tengo controlado, mientras yo acabo mis movimientos. Señores, el sistema no ha cambiado, chicos, Tajín no tiene calles, Tajín, señores, es famosa por pequeños grupos, tú sabes que una calle es para dividir, nosotros, Ananjos, éramos un pueblo unido, su nombre lo dice Tres Corazones, actuaba acorde a su nombre, es un mercado, un tian, señora, lo que usted le llamaría a nuestro shopping mall, es muy fácil, aquí viene a la gente a comprar, a vender, a intercambiar productos, ¿cómo se llama el sistema, señorita? Trueque. Trueque, perfecto. ¿Qué te vendo? Vainilla, chile, picol, calabaza, maíz, entonces tú qué me vas a dar, pulque, cacao, etcétera, señores. Pero les quiero recordar que no solamente vendo productos, también intercambio conocimiento, arquitectura, medicina, pero checa esto, vámonos un poquito más allá. Señora, yo te quiero vender vainilla, y tú hablas maya, ¿cómo se entiende un totonaco con un maya? ¿Cómo se entiende un teotihuacano con un totonaco? Señora, los traductores siempre han existido. ¿Quién fue lo más joven, que tenemos en mente como traidor? ¿Quién nunca lo fue? Malinche. Malinche, perfecto. Señora, los traductores siempre han existido. Chicos.